El corte de jamón en la tragantía 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 Bueno pues es un día digamos un poquito especial porque digamos que el día a día pues no haces actividades como estas ¿no? O sea siempre estamos trabajando de cara a bueno pues en eventos con clientes con jamón al vacío y demás y hoy bueno pues es el único día en el año en que digamos que entre ellos compiten y de manera sana ¿no? Pero compiten entre ellos para ver quién es el que obtiene el mejor resultado que bueno pues a lo mejor no solamente el que mejor corte la loncha sino el que más rápido vaya, el que haga los platos más bonitos, el que más rendimiento le saca el jamón Una suma de condiciones que bueno pues veremos a ver cada año ha habido un ganador a ver este año quién nos sorprende Curiosamente lo que si podemos observar es que además son unos profesionales que en el gusto del jamón y en la forma de tratarlo también a la degustadera divina cuáles son las sensibilidades Yo creo que los perfiles están hechos porque son y están criados como se suele decir a tus hechos, es decir estos portadores profesionales hacen de gourmet y concretamente de selección El punto necesario para que podamos comprender cómo se puede construir un profesional a quien una degustración se convierta en una especie de éxito Claro, en casa por ejemplo o en un restaurante a lo mejor no podríamos estar haciendo lo que están haciendo ellos hoy aquí porque hoy lo que vamos a hacer va a ser cortar en muy poquito tiempo toda la pieza Lógicamente en un restaurante el tratamiento sería distinto ¿no? También con respecto a lo mejor al año pasado vemos alguna diferencia en el corte porque alguno de los chicos ya se ha iniciado en la competición digamos en los concursos Y lógicamente el corte que hacemos en la tienda no es el corte de concurso Entonces hoy vemos quizá más diferencia entre la forma de cortar de cada uno de ellos O sea, si pasara alguien por aquí desde fuera pensaría que a lo mejor no vienen todos de la misma escuela Entonces hay distintas formas de cortar el jamón, depende de dónde Ya la pregunta del millón que es la buena para ti, ¿cuál es la mejor manera de cortar? El saber adaptarse a dónde estás O sea, por ejemplo, nosotros podemos valorar mucho la rectitud del jamón Pero si yo estoy en una feria, estoy representando por ejemplo una denominación de origen Es algo súper importante y viene el mejor de los clientes o el mejor escaparate Si te doy cortar de una zona a otra, te voy a sacrificar Aunque yo valore mucho mi rectitud y me guste que vaya perfecto A lo mejor ese cliente tiene que probar esa zona o de esa parte del jamón Entonces lo importante, digamos, es saberse adaptar a... No es lo mismo un corte al vacío, el corte en un restaurante, el corte en un evento No tiene nada que ver, el mejor cortador es el que mejor sabe adaptarse a lo que hay Y el que gane hoy, a lo mejor no es el mejor cortador Es el que mejor se ha sabido adaptar a lo que les hemos pedido Lo dicho, la gran ciencia de la bromatología de la alimentación Nos hace que personajes, como en el caso de Fran, nos puedan indicar Cuáles son las formas y las variables de un jamón a la hora de saberlo servir Y por supuesto cortar Lo dicho, vamos a ver qué pasa en esta quinta edición Con los protagonistas, después más Gracias Nada, vosotros Dentro de las estrellas Y cómo no, en la búsqueda sin perdón En la búsqueda de lo que son protagonistas del mundo del vino Tenemos nuevamente a uno de los embajadores que hace que Galicia tenga personalismo Y cómo no, decir que... Tú te marchas ahora a Manu del Río Después de haber sido muchos años embajador de esos casos gallegos Sí Hacer algo nuevo dentro de poco en Orense, ¿no? Sí, nos vamos mañana y pasado a hacer el Vinister Ray otra vez Y pues más de 150 vinos a captar y a disfrutar y trabajar, claro Trabajarlos ¿Cómo está el mundo del vino y concretamente el gallego en este momento? Yo creo que está totalmente a la cabeza Valdehorras Con su variedad Godello y Rías Baixa sigue y bueno, Ribeiro yo creo que cada día la traisadura se va abriendo más ¿Y la Sácara cómo va? Bueno, yo creo que es el vino de moda Pero las producciones no son tan extensas Y está todavía más contenido Pero ya se va haciendo un hueco Hablaremos con este personaje que es Tónico Mar del Río Embajador además de los buenos vinos y caldos gallegos Y no solamente es uno de los perfiles más importantes a tener en cuenta a la hora de implementar Y hacer que nuevamente los influencers en el mundo de la gastronomía tengan importancia Prepárense aquí, en la quinta edición Del corte de jamón a cuchillo Con estupendos, ya saben El punto del gourmet, sí, en una selección única Gracias Gracias, muchas gracias 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 por ver el video.